Bueno, aquí en Andalucía Directo, saben que disfrutamos con los dulces, los de Navidad, los caseros, los hechos con mimo, como los de siempre, ¿verdad que sí? Así que, atentos a lo que nos llega desde este obrador de 140 años de historia en Utrera. Y con futuro, por lo que veo, ¿eh? Aquí lo estás viendo, a la sexta generación que ha dicho, yo tengo hambre, vamos a merendar, ¿verdad? Que es la hora de la merienda. Con estos bollitos de aceite muy típicos de Utrera y que en el obrador Diego Vázquez se llevan a 140 años. Areta me ha dicho que me va a explicar los ingredientes, vamos a explicárselo a todos los andaluzes. ¿Qué lleva este dulce típico de aquí de Utrera? Pie de levadura, aceite de oliva, anjojolín, grajea, matagalaúva, azúcar, sal y mazamadre. Lo más importante, ¿verdad? Para hacer este dulce. No se lo sabe en ella. Y vamos aquí viendo cómo están trabajando, porque lo están mamando de pequeña. Y aquí sigue, vamos a ver a Diego, muy buenas tardes, Isabel, la cuarta generación. Sí, yo soy la cuarta y mi hijo Diego José y José Diego, la quinta. ¿Cómo que Diego José y José Diego? ¿Tiene dos hijos con el mismo nombre? Todos somos Diego Vázquez y para que no se pierda la estirpe, pues uno es Diego José y otro José Diego. Madre mía, bueno, ¿y quién te enseñó a ti esta receta, a tu abuelo? Bueno, esto viene de las más clarizas, a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi padre que me hace cáncer, que era, digamos, el timón de toda la casa. Y ya, hasta hoy que son la quinta generación, mis hijos. Isabel, un dulce muy típico de hacer, muy sencillo, ¿no? Muy fácil. Sí, es fácil, sí. Solamente lo que pasa es que hay que darle muchas huertecitas a eso para que salga bien. Y muchos pellizquitos. Aquí estamos viendo a Pepi, que Pepi me decía que aunque no era de la familia, una más. ¿Por qué? ¿Cuántos años llevas trabajando en esto, Bradón? 57 años. ¿Con qué edad empezaste? Con 12. Fíjate, muy chiquitilla. Darías subían algún taburete, ¿no? Sí, he venido a usarle una manita a usar un ratillo como es familia. Pues vengo a usarle un ratillo porque me gusta esto. Bueno, pues vamos a ver aquí haciendo esos pellizquitos, esas bolitas, porque tenemos que merendar. En un ratito volvemos, Modesto. Qué bueno. Anda que no se divierte en ellas nada, ¿eh? Haciendo lo que hacían sus ancestros. Sexta generación. Es tremendo. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, no es mi querida Marta, sino mi querida Yolanda Gelo, a la que también le encanta montar. No sé si se pasa por el SICAP antes o después. Pero bueno, ahora toca comer un poquito, ¿verdad, Gelo? Sí, Yolanda, no, Rocío, Modesto, Rocío. Aquí estamos con estos niños que antes veníamos dispuestos, pero yo los veo que están comiendo algunos, ¿no? Aquí no hemos venido a trabajar o a merendar. A merendar. A merendar, a merendar. Y es que nos ha visto desde casa el primo y ha dicho, es, que yo también quiero. Con su delantar bien puesto, a ver que te lo vean un poquito, mira, mira. Y Modesto dirá, ¿cómo se llama el niño? ¿Tú cómo te llamas? Diego Vázquez. ¿Diego Vázquez? ¿Y qué número de Diego eres tú ya en la familia? El sexto. El sexto. ¿Y tú de mayo qué vas a ser? Futbolito pastelero. Ah, bueno, que lo mismo. Podemos seguir con el negocio, ¿no? Fíjate qué tipo. Bueno, y aquí llegó la sexta, la quinta generación. Sí. Y bueno, vamos a seguir haciendo este bollito de aceite típico, que estábamos con la masa aquí, haciendo esos pellizcos. ¿Y lo pasamos por dónde? Correcto, por la mezcla de azucarillos. A ver, Pepi, que lo vayamos viendo. El azúcar. Formamos lo que es las bolitas, las dejamos un poco en reposo y ya las pasamos por el azúcar y formamos el bollo en la lata. ¿Tú cuando ves a tus hijos, a tus sobrinos aquí, te recuerdas tu infancia, cuando tú aprendías con tu padre también? Claro, me recuerdas a la infancia y a lo que he visto y eso toda mi vida, vamos, no es otra cosa más que bollo de aceite, mostraciones y bizcotelas. Que empezaste muy pequeño también. Sí, desde los 14 años o 15 años. ¿Tú concibes tu vida sin esto, sin el obrador? Pues no, no, no la concibo. Ya no. Bueno, pues yo creo que ahora tendríamos que pasar al horno, ¿no? Estos bollitos de aceite. Sí, lo que tendríamos que hacer ahora es darle un poco de reposo, que fermente un poco la masa, que leve y automáticamente ya pasarlos al horno. Muy bien, mira que sencillito, ¿verdad? Porque solo hacemos un pellizco de la masa y ¿qué hacemos? ¿Lo lanzamos así a la mesa? Sí, y hacemos bolitas. Bolitas y ya está. Y aquí Pepi nos ayuda a rematarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar en el horno mientras tanto. Y aquí vamos a continuar viendo cómo sigue, que estarían aquí el resultado. Recordamos que llevaba muy poquitos ingredientes, ¿verdad? Sí, lleva la sal, la masa madre, el aceite, la matalagua, las grajeas y la masa madre de pan. Quiere decir también que esto es un producto muy típico de Utrera, que se solía hacer en todas las casas y que lo llevaban a los obradores para que lo horneasen en todas las panaderías de Utrera. Vamos a coger aquí a Diego, padre, la cuarta generación. Cubilado, cubilado. Cubilado, ya. Aquí teníamos a papá, que sería... Sí, mi padre, efectivamente. Este era la tercera generación, hijo de mi abuela, Josefa Romero González, que es, digamos, el arma de todo lo que tenemos hoy. Ella es la culpable, la que ha hecho posible que a día de hoy, 140 años después. Hija de José Romero Espejo, que estaba de maestro de pala con las modas clarizas, del cual sacamos toda la repostería. Hay un detalle curioso que en los mostraciones que tenemos aquí, pues resulta de que el modelo conventual era solamente sobre una lata y un pequeño papel. Mira, me estás llamando por aquí, tú sabes, un animalito nuestro, el gato, nuestro gato. Hombre, el gato. Que le gusta mucho el dulce y es moliscón. Ahí está. Está colado por aquí, como tenemos tan buena audiencia en este programa, vamos a premiarle con alguno de estos dulces, ¿no? Porque se la ha ganado, se la ha ganado. Se la ha ganado, se la ha ganado. Por hacer posible que tengamos esa audiencia tan maravillosa cada tarde. Gracias a vosotros también que nos abrí las puertas. Yo creo que se ha llevado ya algo el gato, ¿no? ¿Algún dulcecito? Sí, sí. Bueno, y esta aceitera, Modesto, ¿qué me dice? ¿Del año? ¿Qué año? Sí, esto es sobre 1910. ¡Dios! La hizo mi abuelo también. Mi abuelo también hizo la aceitera. Ahí está el grifo, que son auténticos todavía, todo está exactamente igual que cuando lo dejó. Bueno, pues aquí con todo este bodegón, con estos mostraciones que nos ha enseñado, con estos bollitos de aceite que también nos recordará la infancia, ¿verdad, Diego? Por supuesto que sí. Yo me he criado entre mostraciones y entre dulces. ¡Qué buena crianza! ¡Qué cosa más bonita, ¿verdad? Para los amantes del dulce. Y además, mis hijos, gracias a Dios, pues que son la quinta generación, han querido continuar. Y la sexta viene pisando fuerte. Y la sexta, todos mis nietos, fíjate, va a haber aquí Diego Vázquez para rato, Dios mediante. ¡Qué bonito eso! Eso que todavía no lo he hecho. Eso de que se le pongan a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos el nombre de los mayores. Como yo he dicho antes, el secreto de todo eso es que lleva una masa madre muy buena, panadera, por supuesto. Y ese es el secreto de toda la bollería, sobre todo en las bollos de aceite. Me gustaría recalcar que en 1920 y tanto, mi abuelo, Diego Vázquez, las mojas clarizas tenían un despacho de pan, un despacho de mostraciones y dulces en la Plaza del Pan. Y nosotros lo cogimos y era el Plaza del Pan 16 y el teléfono era el 28.333, en Sevilla, por supuesto. Tremendo, ¿eh? Bueno, bueno, nos quedamos con este recuerdo que todavía conserva... Me encanta conocerlos. Adiós, gelos, Rocío, de los gelos de toda la vida.